Copa Yapeyú en el campo deportivo del colegio. Muy contentos con un día espectacular, con el tiempo, con el sol. Afortunadamente no hace tanto calor y bueno, acompañándolo a todos los chicos en una jornada muy pero muy esperada a lo largo de todo el año, tanto para los alumnos del colegio como también a todas las instituciones que nos vinieron a visitar. ¿Quiénes participan o qué número de colegios participan? Y participan 10 colegios aparte del colegio Yapeyú, entre los cuales están el Colegio Nacional, el Colegio Informático, el Colegio Mecenas, el Instituto Crea, el Instituto Rovinó, el St. Patrick. La verdad, muchos colegios que acuden de la mejor manera y nosotros estamos muy agradecidos por apoyar este importante evento que lleva por la quinta edición. ¿Y muchas disciplinas deportivas en juego? Sí, seguramente que sí. Hacemos un paneo general de todas las actividades que se desarrollan a lo largo de toda la secundaria, con básquet, con volei, femenino y masculino, con hockey, también con rugby y fútbol, la verdad, bien completo para que todos los chicos que desarrollan a lo largo del año sus actividades puedan venir acá y reunirse en un día para festejar, más allá de los resultados deportivos, digo, estar todos juntos y hacer un poco de actividad física que en definitiva es importante. Cada vez más colegios, lo que indica la seriedad de esta Copa Yapeyú. Sí, yo creo que siempre el Colegio Yapeyú ha demostrado un trabajo serio, apoyado de la directiva, de los que hacen la bajada, en este caso también muy apoyado por los docentes, no solamente educación física, sino también todo el colegio está comprometido para este evento. Y bueno, nosotros nos predisponemos a recibir a más de 800 chicos y bueno, intentamos darle como dueño de casa la mejor atención y creo que año a año eso nos va reconfortando porque al año siguiente acuden muy gustosos a la invitación. Gracias como siempre. Muy bien y gracias a ustedes por el apoyo y que sigan disfrutando de este hermoso día de sol, pero fundamentalmente haciendo deporte con los jóvenes.